Se resolvió el artículo del Amparo, donde el Amparo preguntaba si la ley era constitucional o no. Y la ley es constitucional. Una pregunta, ¿alguien de aquí no se bañó hoy? Miren, el 98% de la gente tiene agua en Querétaro, y no con mi gobierno, no que haya sido parte de mi gobierno. Es que ha sido un esfuerzo desde hace muchísimos años el hecho de tener agua en Querétaro. En Querétaro no se tende agua como en la Ciudad de México. No pasa lo que pasó en Nuevo León hasta el día de hoy. Si no hacemos algo, sí puede suceder. Lo más caro es no tener agua. No hay nada más alejado de la realidad, y lo vuelvo a repetir, no hay nada más alejado de la realidad, que la ley de agua busque privatizar el agua. Si yo he querido privatizar el agua, lo que menos hago es hacer una ley de agua. Todo lo contrario, lo que se hizo con la ley de agua es darle dientes a la SEA para poner en orden a las concesiones que ya estaban. Incluso hemos quitado concesiones como la que hicimos con el campanario, donde le quitamos la concesión y ya la maneja el Estado. Lo más caro es quedarnos sin agua. Se tienen que tomar medidas. Y yo lo que les pediría a la oposición es que se vale no estar de acuerdo. Lo que no se vale es mentir, es decir cosas que no son ciertas o decir verdades a medias. La ley de agua, la cual les ha dado un rédito impresionante a la oposición, pero diciendo mentiras. Por ejemplo, ahí en la Versolilla, fueron capaces de decirle a la gente que le estábamos quitando el agua para dársela a las refresqueras. Eso es totalmente falso. Nuestro primer mandato es buscarle darle agua a la gente. De verdad, ahí como que… Yo sé que la política a veces es muy injusta, pero aquí sí ha sido muy injusta, sobre todo por la forma, desde mi punto de vista, tan dolosa como han querido manejarlo. El propio senador, a quien conozco, fue mi vecino, te puedo decir que hasta lo estimo, porque fue una persona que vio enfrente de mi casa. El propio senador, él puso una ley que tuviera 50 litros de agua por familia, nosotros lo pusimos por persona, en caso de que no paguen el agua, para que por lo menos tengan la posibilidad de tener agua aquellas personas que no tengan la capacidad de pagarla. Ya la Suprema Corte de Justicia, aunque quieran, digamos, de alguna forma, ahí como abogadense, quitarle los méritos de esto, esta ley es constitucional, ya se fue hecha. No sé por cuál es el tema de la ley de agua que tanto les pega, que se quiere privatizar. ¿Han sabido de alguna concesión que hayamos dado? ¿Alguien ha sabido de alguna concesión que hayamos dado desde mi gobierno? Ahora es un tema municipal, si el municipio no puede tenerlo, no puede darlo, el Estado no lo puede dar, entonces cuando se le permite a un privado hacer toda la inversión que se tiene que hacer para tener agua. Lo vuelvo a repetir, lo más caro es no tener agua. Hay un 2% de la población, lo cual es muchísimo, porque es un 2% que para esa persona no tener agua es terrible, pero sin embargo el 98% lo tiene. Ahorita hemos pasado la peor sequía de la historia y en la zona metropolitana no se tandió el agua. La peor sequía de la historia que yo tenga, yo llevo viviendo en Querétaro casi 50 años y nunca había visto una sequía tan grande como la que vi estos meses y no se tandió el agua, cosa que pasó en muchísimos estados del país. Entonces yo creo que un tema que debería ser un orgullo para Querétaro, porque Querétaro tiene un problema de agua histórico, pues por algo nos pusieron los arcos hace 200 años y por lo tanto necesitamos tener agua en Querétaro. Se tiene que hacer más cosas, sí, pero si no se hubiera hecho el Acueducto 2, que se hizo en parte con capital privado, en este momento el 40% de los ciudadanos, el 40% de ustedes no hubieran tenido agua para bañarse, ni para lavar platos, ni para hacer sus cosas. Entonces yo esperaría que viéramos la realidad. En la Ciudad de México hay colonias que llevan un mes sin agua en la Ciudad de México. El Cuchamala tiene muchos problemas de agua. Gracias a que se hizo el Acueducto 2, que lo hizo Paco Garrido, gobernador del PAN 2003-2009, tenemos agua, porque se pensó en la siguiente generación o en la siguiente elección. Y es lo que yo pretendo hacer, y con el permiso del propio Presidente de la República, a quien por cierto se ha portado bien con Querétaro. No nos han mandado lana, pero por lo menos nos han apoyado con los permisos y con los apoyos, que con eso lo hacemos. Yo vengo del sector privado, y cuando estás en el sector privado sabes que siempre tienes más proyectos que dinero, y cuando estás en el servicio público sabes que hay más necesidades que dinero. Entonces, yo lo que les pediría a los medios de comunicación es que ya chole con lo del agua, ya pasaron las elecciones, ya les dio los réditos que querían. Creo, desde mi punto de vista, que fue con mucho dolo, porque nunca se previó una ley de agua pidiendo que se privatizara el agua, sino todo lo contrario. En lo que va de mi gobierno he quitado más que puesto en privatización del agua. Claro, si en algún momento alguien quiere hacer una colonia lejos y tendrá que hacerlo, pues que ellos hagan todo lo que tengan que hacer. No lo haremos nosotros porque no nos alcanza el dinero. Cada vez tenemos más retos, más necesidades, y les digo una cosa, en los tres años que llevo de mi gobierno he recibido cero pesos del gobierno federal. Cero es cero. Pero le hemos ido brincando en temas de seguridad, en temas de obra pública. Se ha hecho obra pública como nunca, no solamente por 5 de febrero. Hablo obra pública en San Juan del Río, obra pública en la sierra, hablo obra pública en Corregidora, en el Marqués, en la zona metropolitana, en Huimilpan. Entonces, yo creo que la gente tiene que ver que sus impuestos ahí están. Lo que hemos trabajado de impuestos ahí están. Y de verdad, yo esperaría que seamos más maduros, que no engañemos a la gente, y mucho menos diciendo mentiras que era para refrescar el agua, cosa que no es nada cierto.